Mi nombre es Mauricio Plata, yo soy urólogo, soy jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe, soy profesor titular del Departamento de Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe. La respuesta es sí, las mujeres deben venir al urólogo y la razón es que la urología es la parte de la medicina que trata las enfermedades del tracto urinario tanto en hombres como mujeres. Entonces en muchas enfermedades del tracto urinario, problemas de riñones, problemas de las vías urinarias, problemas de la vejiga, vamos a requerir tratamiento por el urólogo y las mujeres van a tener que venir al urólogo para ser tratadas. Entonces la respuesta claramente es sí, las mujeres deben venir al urólogo. Es una respuesta digamos difícil, ¿por qué? Porque hay muchas áreas de la medicina que se sobreponen en el tratamiento de ciertas enfermedades. La ginecología es una especialidad de la medicina completamente distinta a la urología y el tratamiento de las enfermedades que hace el ginecólogo y el urólogo son completamente diferentes, pero hay ciertas áreas donde se sobreponen digamos ambas especialidades e inclusive se complementan la una a la otra para el tratamiento de ciertas enfermedades como es el caso de la incontinencia urinaria que tratamos tanto los urólogos como los ginecólogos, problemas de prolapsos y descensos de órganos pélvicos, de vejiga por ejemplo, que tratamos tanto urólogos como ginecólogos y son áreas en las que comúnmente nos vemos involucrados ambas especialidades. Entonces es difícil catalogar cuando una persona va a ir a uno u otro, sino depende de la enfermedad específica que se está consultando. En consulta urología tal vez, digamos no solo en la urología, sino en muchas especialidades y por ejemplo en servicios de urgencias, la infección urinaria tal vez es una de las principales causas de consulta, la cistitis en la mujer, que puede ocurrirle a una de cada dos mujeres, hace que sea una enfermedad altamente frecuente y un motivo de consulta muy frecuente, servicios de urgencias y tal vez una de las principales causas de consulta, de las mujeres al urológo. La respuesta es sí. Digamos que una de las principales causas de consulta, sobre todo en hombres, es el tema de disfunción sexual, disfunción eréctil, y es una de las principales causas de consulta en urología. La respuesta categórica para hombres y mujeres con disfunción sexual es que sí existen tratamientos, de hecho en la Fundación Santa Fe, en este momento tenemos una clínica orientada hacia el tratamiento de las patologías y las disfunciones sexuales. Es un grupo multidisciplinario liderado por la urología, pero complementado por muchísimas otras especialidades, dentro de las cuales está psiquiatría y muchas otras especialidades que dan apoyo para lograr el cuidado y la mejor atención posible de los pacientes con estas patologías. Esa es una muy buena pregunta. El cáncer de próstata es la principal causa de cáncer en hombres y aún sigue siendo entre la segunda y la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Buscar prevención de patologías tumorales es complejo porque existen múltiples factores que son los potenciales factores de riesgo para el desarrollo en el caso del cáncer de la próstata. Existe una traza genética que es prácticamente imposible de modificar en el individuo y cuando hay una historia familiar marcada de cáncer de próstata, pues yo voy a tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero sí se ha visto que ciertas conductas y ciertos hábitos se asocian a menor riesgo de desarrollo de cáncer. La obesidad es un factor de riesgo general para el desarrollo de cáncer y específicamente en cáncer de próstata juega un papel muy importante haciendo que el comportamiento tumoral sea mucho más agresivo cuando las personas son obesas. Luego es un potencial factor de riesgo modificable de, eventualmente, la agresividad de la enfermedad. Y se ha visto en ciertas culturas, como las culturas orientales, que consumen una, digamos, alta carga de ciertas sustancias antioxidantes derivadas de la soya, cómo eventualmente esas sustancias tienen un impacto en la frecuencia del cáncer de la próstata. Para ponérselo en números, la población china tiene una tasa de frecuencia de cáncer de próstata por año de 1 a 2 por 100 mil habitantes por año. En los Estados Unidos, sobre todo en la raza afrodescendiente americana, estos números pueden llegar a ser de 300 por cada 100 mil habitantes por año. Y en Colombia no estamos lejos de eso. Creo que estamos muy cerca de ese número que ocurre en los Estados Unidos. Cuando los chinos o los orientales migran a Occidente e inmediatamente quieren los hábitos dietarios de Occidente, empiezan a adquirir el riesgo de cáncer de próstata similar al que ocurre en los Estados Unidos o al sitio donde migran. Luego parece que la dieta es un factor de riesgo muy importante en el desarrollo del cáncer de la próstata y se hacen grandes esfuerzos en indicar a los pacientes que mantengan dietas, digamos, muy rigurosas, ricas en antioxidantes, ricas en sustancias como licopenos, pomegranatos, que pueden tener algún impacto en el desarrollo de la enfermedad, en mantenerse muy bien de peso, en usar las escaleras, en caminar mucho de tal manera que el peso se regule y se mantenga, digamos, en niveles adecuados. Y creo que estos son como algunos de los, digamos, mecanismos de prevención que la persona puede hacer en casa. La otra cosa importante es el diagnóstico temprano de la enfermedad, que es cuando la persona viene al urólogo para hacerse un estudio de cáncer de la próstata. El urólogo lo que hace es evaluar el riesgo potencial que tiene la persona a desarrollarlo por sus antecedentes, por su raza, por su condición física y ahí se determina si se necesita hacer un examen de próstata y un examen que es una prueba de sangre que se llama el antígeno prostático específico. Con esos exámenes se estudia el potencial riesgo que una persona puede tener de cáncer de próstata, pero ahí ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de diagnóstico temprano de la enfermedad.